Eyyy, buenas a todos chavales, aquí de Berrones comentando con una gordo en la pantalla Happy Wheels Ese juego que está subiéndose en tantos canales, ese juego que está ganando fama a niveles exorbitantes Y que no voy a ser menos, yo también quiero comentar un poquito Nunca he jugado, nunca lo he probado, solo he visto algún que otro vídeo, he visto como lo han troleado He visto vídeos de Rubios, de Jack, de Héctor, de Aisea, de todos, o sea, de todos los youtubers a los que estoy suscrito He visto algún vídeo de Happy Wheels que hayan subido He visto como se han follado a la gorda, como se han follado al niño en bicicleta He visto todo, así que yo no sé jugar, no tengo ni jodida idea Pero vamos a darle a play, supongo, no sé, play es jugar, así que vamos a ver No tengo ni jodida idea de que hay que hacer, pero bueno, supongo que iremos al mapa que más votos tenga, ¿no? Vamos a jugar ahora, jugar ahora ¿Y qué nos elegimos? Un tío en silla de ruedas Un tío en el coso este que llevan los policías en los supermercados El tío con el niño en bicicleta Este no sé, bueno, la gorda Oh, la pareja que folla en la moto ¡El gordo de la...! Corto, haces, ¿no? El tío en la vagoneta o Papá Noel con su trineo A ver si es con su trineo, pues vamos con el tío este, no sé Para ver qué tal Estoy grabando con el Cantasia, así que si veis que hay algún corte extraño Pues supongo que es porque no sé controlarlo mucho Así que bueno, vamos final dungeon Vale, este mapa lo ha subido el Rubius Pero vamos a ver si yo me lo puedo pasar a la primera Vale, muy bien Seguimos poco a poco ¡No! Me he roto la pierna Serán hijos de puta ¡Yo voy cojo! ¡Bum! Sangre Sangre, órganos Piernas rotas Cabezas sueltas Tiene suerte de que la pierna me vaya colgando de un hilo ¡Ey, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡He perdido una pierna! ¡Eh, eh! ¡He perdido una pierna! ¡No pasa nada! Mientras estemos agarrados al carrito este Podemos seguir hacia adelante No tenemos miedo ¡Eh, eh, eh! ¡Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Sobre nuestra propia pierna! ¡Oh! ¡Censores! ¡Eh, eh! ¡Censores! No queremos ver el aparato reproductor femenino de la hembra Queremos seguir hacia adelante Follándonos al triciclo este extraño ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bumba, bomba! Bien, bien, bien No pasa nada Nos falta una pierna y la otra va colgando Pero podemos seguir hacia adelante ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! No pasa nada porque hayamos perdido un pie Porque tenemos todavía el cuerpo Si nos desangramos, no pasa nada Oficina principal ¡Ay, ay! ¡Una rata, una rata! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Pues bueno Eh... Hemos llegado sin piernas Pero hemos llegado 81 segundos No sé si estará bien No sé si estará mal Comentarme en los comentarios Que os ha parecido Pero bueno Vamos a hacer un poquito más Para que el vídeo no sea del todo corto Vamos a... Existumenio, ¿no? Existumenio Así, salimos al menú Y vamos a probar este nuevo A ver qué tal Tú eres un viejo tío Que justo no puede sentarse todavía En su silla de ruedas Así que ¿Por qué no tomar un vuelo? Al gueto Vamos al gueto A ver si encontramos Un buen hombre de dinero Bien, bien, bien ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Oye Disuéltame Hija puta Me sueltes ¿Qué hay que hacer? La paloma se ha cagado ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tío No tengo ni idea No toques Vale Pero si en silla de ruedas ¿Cómo pretendes que me mueva, tío? Oh Fail Oh Nena Me tengo que agarrar a algún sitio Supongo Es que yo no sé agarrarme Si no sé jugar, tío ¿Qué me estás contando? Restar, restar Supongo que tendremos que agarrarnos A algún sitio A ver Con Z ¡Vuelo! ¡Oh! ¡Canasta! A la piscina de cabeza Oh 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 Perro, no me comas, eh Bueno Quiero volver a volar Me gusta Me gusta volar ¡Uuuh! ¡Súperman! ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡Wow! Otra vez al mismo sitio Vaya, vaya mierda, ¿no? Bueno, este mapa no me gusta Que no sé hacerlo Yo si no sé hacer algo Me voy ¿Qué hacemos? Un combinado Un robot de coche El polo norte rus ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El puente rápido Entrenamiento Pokémon Venga, vamos a recordar Que con tiempo Nosotros somos los Pokémon Y vamos a la gorda Yo quiero ser la gorda La gorda Elijas tú ¡Adelante, gorda! Nosotros hacia adelante ¡Uuuh! Oye, tío ¿Dónde vas con tantas revoluciones, eh? Buuuh No mola esto, eh Así no mola Va, repetimos Que la gorda La gorda se motiva Y no queremos eso Venga ¡Vamos, Pikachu! ¡Um, Pikachu! No, no, Pikachu ¿Qué quieres? ¡Ohh! ¡G потому что! Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Me han roto! ¡Oh, qué sádico, ¿no? ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Pero caer dos veces en las mismas piedras Eras aisl française Así que Pikachu Voy a por ti Eh, 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 que pierdo la comida Que no, 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 no Tira para atrás, como va para atrás Thunderball, ah, eso es rayo Eh, eh, eh No No, no Eh, 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 coge la Bueno, tenemos el pan Todavía, con el pan sobrevivimos Que la gorda, ¿qué es esto? Oh, 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 menos mal que no he ido Demasiado rápido, si no me comía su puñetazo Vamos, coño Eh, que nos rompemos la cabeza Eh, eh, cuidado Cuidado, eh, tranqui Mierda, hemos perdido el pan Eh, vale, palo Eh, 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 palomitas Piernas, es que controlar esto es complicado Chiglipú Eh, eh, no Ahora como me levanto Como me levanto ahora No Como me levanto, no, 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 no Un abdominal Oh, oh, oh No Hombre, gracias Muy amable ¿Me caeremos de pie? Bien Oh, oh ¿Qué nivel? Espero, ahí va a pasar algo Te he calado Ser el Destruction Eso era un Voltor, ¿no? O un Electro Tío, tengo tanta comida en el cesto Que no puedo correr A ver Vacíate un poco Que nosotros comemos spam No comemos miembros humanos Todavía no somos un zombie No te creas la de The Arise Bueno Estamos Empujando miembros amputados Eh, eh, eh Bueno, bueno, bueno Que no frena, que no frena Eh, eh, eh ¿Dónde va? Baja, baja la revolución Oh, oh Caballito hacia adelante Oh, oh Bueno, me cae un culo encima No tengo miedo Estamos yendo Un poco extraño Bueno La gorda Rebota Tiene un airbag Incorporado Y, y, y Perfecto Espera que tenemos la pierna Ya atascándonos la rueda Nos ha caído un pulmón Y adelante A ver Los miembros primero A ver Es que A ver Un poco de por favor, eh Que como me maten Me cago en la pul... Bueno Pobre... A ver, ¿sobre qué estamos, tío? Ay Ala, venga Atrás, culo Espera Tú no me vas a dar un abrazo Demasiado viejo No No quiere Eh Bueno, hemos pasado rápido Final Sudowin Pongamos a tope, ¿no? Es el final ¡No! Eh, eh, eh Eh, no tan rápido No tan rápido No, 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 no Psicopo Ahí va a pasar algo No, 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 no ¿Esto qué hace? En abre el reflector Sí No sé qué hace eso No, no, no Bueno, vamos ¡Wow, wow, wow! ¿Qué ha pasado? Que te he calado, chaval No No, 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 no ¡No! Me he roto la cabeza en el final ¡No! No, tío No, mierda Estamos muertos Bueno, chavales Eh, aquí voy a acabar este vídeo de Happy Wheels Espero que os haya gustado Jugando en live para vosotros Algo nuevo para el canal Que si os gusta Haré más Así que sin más invitación Me despido Con la gorda aplastándose la columna vertebral Y la cabeza Dios Me ha descompuesto, tío Así que hasta la próxima, chavales Un abrazo Chao ¡Gracias!